Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que hoy 2 de febrero es el cumpleaños número 46 de la cantante colombiana Shakira, quien ha sonado mucho tanto en redes sociales como en medios de comunicación durante las últimas semanas por su separación con Piqué, y el lanzamiento de canciones como la Music Sexson número 53 o Monotonía, además recordemos que Shakira comparte esta fecha con su ex Gerald Piqué, quien cumple 36 años, por lo que será el primer cumpleaños que pasen separados tras una relación de 12 años, este día lo pasará la colombiana en Barcelona, según lo indicó Europa Press, Shakira salió de su casa a primera hora para llevar a sus hijos al colegio, usando una sudadera color rosa, gafas oscuras y el cabello suelto, saludó a la prensa desde su vehículo, más tarde regresó a casa acompañada por su hermano Tonino, pero según indicaron pasar el día trabajando, ultimando detalles de su próximo single, que se rumorea también puede estar relacionado con Piqué, incluso muchos esperaban que la colombiana lo lanzara hoy mismo, por ser la fecha de cumpleaños de ambos, también se informó que la barranquillera ya recibió su primer regalo, se trataría de un detalle relacionado con el surf deporte, que practica en la costa de Cantrabia, la prensa también captó al mensajero que llevó la canasta hasta la residencia de la cantante, sin revelar su contenido, uno de los primeros en enviarle sus buenos deseos al artista, fue su amigo, el cantante Alejandro Sanz, Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida, te felicito, te celebro y te quiero, escribió en Twitter y en Instagram, el tuit de su mamá es de 18 mil me gustas, un seguidor y amigo muy cercano a ella, el paparazzi Jordi Martín, llegó exclusivamente a Barcelona a entregarle su pastel de cumpleaños a la colombiana, recordemos que el periodista se ha proclamado ácido defensor de Shakira a tal punto, que le da con todo a Piqué con tal de defender a la barranquillera, Jordi inicia diciendo, este es el pastel de Shakira, vamos directo a Barcelona a la casa de Shakira, vamos a crear un pastel en el rey guardián,